Como cada martes, como es habitual, nos acompaña en el estudio para el comentario de actualidad de esta semana, Don Osvaldo Villalobos Corante. ¿Cómo estás, Don Osvaldo? Buenas noches. Hola, Mario. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Hasta aquí vamos bien. El martes 13. Oye, usted es supersticioso, ¿no? No soy ni supersticioso ni cabalístico en la medida de lo posible, pero sí reconozco que hay mucha gente que lo es. Martes 13. El título de una película de terror de los años 80. ¿Sabe quién también empezó a vivir algunos meses de terror, de incertidumbre? Muchos padres y apoderados de nuestra comuna y también de otras regiones del país, dado de que hoy, martes 13, comenzó el proceso del SAE, del Sistema de Admisión Escolar. Recordemos, este sistema se comenzó a utilizar desde el año pasado en nuestra comuna, dejando bastantes apoderados, disgustados con los resultados del sistema. Expliquémoslo sucintamente. ¿En qué consiste el SAE? En que los alumnos que quieran optar a un colegio municipal o a un colegio subvencionado deben someterse a la inscripción de postulación en una plataforma, la cual, mediante algún algoritmo y estudios y cruces de datos matemáticos, le entrega a usted una matrícula en el sistema. Pudiera ser que usted quedara a su hijo en el colegio donde usted quiere, o la tómbola lo envía a otro colegio, no necesariamente el que usted marcó en sus preferencias. Por eso decía, esto es de terror un poco, porque no hay nada más preocupante para los padres y apoderados de no saber en qué escuela o en qué colegio va a estar su hijo el próximo año 2020. ¿Para quién aplica el SAE? Para los alumnos que van a ingresar a primer año básico y primer año medio. Pero ojo, si usted por esa casualidad de la vida tiene a su hijo en una escuela X y quiere cambiarlo el próximo año, ya no va a poder ir usted con su carpetita de antecedentes a buscar la matrícula en un colegio. Si usted está proyectando cambiarlo, también debe ingresar al sistema SAE y desde ya postular a una posible vacante que pudiera abrirse dentro de esos colegios. ¿Por qué es importante el tema del SAE? Porque el año pasado, como le decía, se empezó a aplicar en la ciudad de Calama y este año se profundiza aún más abriéndolo a todos los niveles. El SAE fue concebido en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ella, buscando una equidad en el acceso a la educación y a los distintos colegios para darle la oportunidad a todos los alumnos que pudieran postular, se abrió este sistema y que, el cual fue propuesto por la presidenta Michelle, pero votado por el Congreso. También en el Congreso se aprobó esta ley. Ahora, ¿ha quedado gente disconforme? Por supuesto. Y vamos a ver qué ocurre este año 2020. Más allá de la disconformidad que produce este sistema, queremos hacer la siguiente reflexión. ¿De verdad existe algún sistema que deje contento a todos los padres y apoderados que legítimamente tienen la aspiración de que su hijo se inscriba en un colegio determinado? Se lo contamos porque, sin dar nombres de escuela para mantenerlos a todos en la igualdad que merecen, el colegio más solicitado en Calama de matrícula ofrece 50 cupos de vacante y se estima que van a postular cerca de 800 alumnos. Por lo tanto, independiente del sistema que sea, igual van a existir 750 alumnos, junto con su familia, que van a ver frustrado el ingreso a esa escuela, sea por tómbula o sea a la antigua, que prácticamente es ir a acampar afuera de un colegio en los meses de diciembre para obtener una matrícula. Por lo tanto, aquí el problema es de fondo. Es la pobre oferta educativa que tienen los colegios municipales y subvencionados para ofrecer a la comunidad. Porque el sistema de admisión sería una discusión secundaria si todos los colegios municipales y subvencionados tuvieran en sus escuelas una buena oferta educativa y fuera valorada y así percibida por la comunidad. Mientras tanto, mientras los distintos gobiernos y administraciones intentan continuar fortaleciendo la educación municipal y los sostenedores que a veces quedan un poco alejados de esta conversación, me refiero a los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, trabajan en tratar de equilibrar la cancha con respecto a las ofertas educativas, nos vamos a quedar en esta discusión del proceso de admisión, que es la cáscara de un proceso mucho más importante, pero también que irroga mucho más trabajo a las diferentes instituciones. Han surgido un montón de dudas, tanto el año pasado como este. Bueno, recordemos que el año pasado fue el año del debut de esta implementación. Para este año se espera que se hayan subsanado un montón de errores que se cometieron tanto en el procedimiento como en la forma de los mismos apoderados en postular. Anoche veíamos en la edición central de Calama Noticias una entrevista en una nota donde se conversó con Eduardo Soto Donoso, que es el director de Educación de Comdes, el sostenedor de los establecimientos educacionales municipalizados. Y él hacía varias recomendaciones muy atingentes para el momento que se vive en el día previo al lanzamiento del SAE. Uno de ellos, y me pareció llamativo a lo menos, es que mucha gente postulaba a establecimientos educacionales que le quedaban desde el otro lado de la ciudad. Por ejemplo, una escuela que está en la avenida Grecia, en la salida sur de Calama, pero la familia vive en la Villa Iquina, en el sector norte. Claro. Hay recomendaciones, hay cuestiones que son de lógica llevar, pero también esa persona tiene el derecho a querer a que su hijo esté en ese establecimiento educacional, que tenga que atravesar todo Calama para llegar. ¿La libre elección dónde queda? Bueno, la libre elección o, entre comillas, este derecho a elegir es bastante relativo, porque todos los alumnos deben someterse al sistema de tómbola. Hay que reconocer, sí, que por lo menos la COMDE, la Corporación Municipal de Desarrollo Social en la Educación, ha abierto la oferta y ha tratado de comunicar de buena manera cómo se debe postular, porque, ojo, hay muchos errores en la postulación. Ahora, la libertad de elegir, no sabemos mucho dónde está. En rigor, la libertad de elegir sería que usted tuviera los suficientes recursos para elegir un colegio particular, donde ahí no tiene que someterse a ningún proceso, solo tiene que llegar con la platita en la mano y matricularse en un colegio. Un proceso que está recién comenzando, partió hoy, martes 13 de agosto. Me da la impresión de que todavía es muy apresurado aventurarse en cuál va a ser la evolución que iba a tener. Deberíamos dejarlo unos días más, al menos un mes, para saber cómo va evolucionando este tema. Me concordo contigo, me parece que COMDE se ha escribido un aparataje comunicacional adecuado para difundir qué se hace, dónde se hace y cómo se hace. Aquí también hay un tema político y que es administrativo. Sin duda, por ejemplo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha expresado públicamente sus observaciones a este procedimiento del SAE. Sin embargo, sin una modificación legal, tiene que aplicarlo. Por lo tanto, es interesante ver cómo, a lo mejor no estando muy de acuerdo con el sistema, por ejemplo, el director provincial de Educación, Jefferson Contrero, hoy día hizo una ronda de medios donde está explicando un sistema que no comparte, pero al no existir otra normativa, tiene que cumplirse. Así que es interesante ver cómo va a evolucionar eso. Ahora, es interesante ver también, explicarle a los amigos televidentes que tienen que postular hasta la primera semana de septiembre. Si ustedes no postulan hasta la primera semana de septiembre, el sistema va a asumir que usted, entre comillas, no hizo lo que tenía que hacer y, por lo tanto, puede terminar en marzo en cualquier colegio. Así que, ojo con eso. Recordemos que el año pasado, para el cierre del proceso, 180 familias quedaron fuera del proceso. Así es. Amigo mío, que estén muy bien y que tengan una excelente semana y lo vemos en unos minutos más en Calama en Vivo. Calama en Vivo, la entrevista vamos a conversar con la directora del área de salud primaria, salud municipal, que viene a conversar con nosotros sobre importantes temas contingentes. Así que quédense después cuando terminen las noticias. Que estén muy bien, mucha suerte. Gracias Mario, buenas noches. Le invitamos ahora una pausa y continuamos revisando más informaciones.